Música Grande y maravillosa son tus obras Oh Señor, Dios poderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos Quien no te temerá, oh Señor Y glorificará tu nombre Las naciones vendrán a tu presencia Para darte adoración Grande y maravillosa son tus obras Oh Señor, Dios poderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos Quien no te temerá, oh Señor Y glorificará tu nombre Las naciones vendrán a tu presencia Para alabarte, mi Dios Música Vuelves al hombre hasta ser quebrantado Y lo llena de tu gracia y tu poder Vuelves al hombre hasta ser quebrantado Para darle salvación Solo tú eres digno de alabanza Por tu grandeza y tu inmenso amor Porque tú fuiste inmolado en aquel día Por mis pecados fuiste a la cruz Hoy mi alma se regocija en tu presencia En ti confía mi corazón Vuelves al hombre hasta ser quebrantado Y lo llena de tu gracia y tu poder Vuelves al hombre hasta ser quebrantado Para darle salvación Vuelves al hombre hasta ser quebrantado